¡Qué bueno que llaman! Hay algo que tengo que mostrarles. Temo que la situación es bastante grave. El hechizo del frío se ha extendido desde el Ecuador. Las temperaturas han bajado en todo el mundo. Si no se apresuran, la Tierra será una gran bola de hielo y la vida será des... ¡Tenemos que ir bajo la superficie de la Tierra! La mejor forma de bajar al piso del océano y atravesar las fosas marianas. Tendré lo más pronto posible un submarino en la costa. ¡Clover, muéstrale la tela!